¡Suscríbete! Para gusto de ese estilo La verdad está bien mamado Neil Entonces pues vamos a ver qué tal funciona Nos estamos llevando equipos Namekians Obviamente Diferente el suyo del mío Solo entre dos, esa es la boca Ese es el único problema Namekians y no me acuerdo qué más Planet Namek, Sarah Uf, y Picoro Va a tanquear, güey ¿A dónde te fuiste tú? Al de Rosen, de Strength Muy bien, yo aquí traigo Nada más y nada menos que Kanizama Uf, ya con eso Mira, 443 como debe, pinche Picoro Vamos a ver cómo les va a estos chavos Y Dodge, güey Esa sí es una unidad con Dodge, muchachos Mira, 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 nada más Dragon Light Bullet Wow, le va a ser chingón, güey Entré con 353 mil de HP Eh, no está mal No está mal, no está mal Tened en cuenta que mil es Es de 120 Ajá Vamos a ver Nil, pues no pega mucho ahorita Pero acá Uy, mira nada más Qué belleza Ah, una cosa muy padre A quien le haya salido El... El... El Picoro Ajá Ese güey puede decirte Dónde está el superataque Correcto Correcto Está bien padre ese güey, la verdad Sí La verdad O sea, sí decir que la vasta mayoría De los superataques de los Namekians Sí Están bien chidos, güey Demon King Picoro viejito Sí, la verdad están bien padres O sea, están bien chidos La verdad Mira, a ver Eh... Vamos a ponerlo así Ahí se metió un adicional Güey, queremos ver a Nil, no a ti, güey Pero vean Vean que bien atacó El Picoro que no tenemos Muy chido La verdad está bien chido ¿Por qué no? Se transforma mi Picoro Se hace gigante Está el mío Como en Dragon Ball Pegando por 200, 100 Y crítico Puta Puta Güey, no mames Ya con eso, güey Mi Picoro LR Por 960 cachos, güey Puta No, pues ya lo hicimos Y dodge, güey Y dodge Y aquí como pueden ver Este kanji de acá Es el kanji de maldad Ok ¿Y qué? ¿Por qué es mal o qué? Sí Ah, no mal Es que no he visto a Dragon Ball, güey A ver, vamos a ver No lo dudaría, güey Dices Kamehameha, güey Kamehameha No, digo Kamehameha No, dices Kamehameha Como la Meca Como la Meca Pendejo eres, güey Mira, vamos a ver Voy a transformar a este Picoro Acá ¡Ay, no mames! Mi mano, güey Mi mano Como en nuestro intro Al huevo Al huevo Me encanta, güey Vamos a ver Primero vamos a poner a Neil Porque seguramente este otro marrano lo va a matar, güey Sí, sí, lo matas Sí, lo matas Entonces lo voy a quitar de rotación Sabiamente Vamos a ver por cuánto pega a Neil 980 Casi Más o menos un millón Básicamente Sin supports No está nada mal No está nada mal, la neta, güey Y este güey Millón 500 Con un camino nada más, güey Che marrana, güey Sí se me antoja este güey, la neta Está bien rico, ¿no? Deberíamos intentar otro salmon, güey Y estonea ¿Qué opinan, muchachos? ¿Querían que hagamos otro salmon? No estaría mal, muchachos De Picoro De Picoro De Picoro A ver Ok, tú no comparte el link con nadie, güey No hay pedo, güey Espero este Picoro aguante Más le vale Vamos a ver Ahorita les voy a leer en la siguiente Que va a ser la mejor rotación para 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 tu mil Este El pasivo para que veamos Más o menos por cuánto está ahí Sus stats Ahorita el mío está en 55% Sin caminos, básicamente Entonces este Pues para un millón Sin caminos, güey No está mal No está nada mal Y de todos modos Todo su pinche pasivo largo, güey Debería Traer ahí como algo interesante Debería, sí Uy, 66, güey Yo voy bien lento Porque pues Se transformó, ¿verdad? Uy, mira Podemos hacerle aquí Vamos a ver Ataque y defensa 100% Ataque 100% Reduce daño recibido de 10 Este Por 10% Hasta 77% ¿Dónde come? Cuando hay un Picoro En el equipo Lanza un ataque adicional Bla, bla, bla Cuando Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Güey, pues nos puedes decir ¿Qué hace, güey? Cuando hay un Wicked Bloodline Este, de enemigo O sea, sea un Freezer O uno de la familia Freezer Ajá Lanza un, este Vamos a ver cómo le va Es crítico y un adicional Ok, aguanta 1.99 Nada mal 1.982.000 1.690.000 Este pendejo Güey Verga Está bien chido Este Aquí, bueno El problema es la desventaja De tipo que hay 1.100.000 1.100.000 Ya así con Con No con todo su O sea, queda ese huevo crítico Y eso Pero Este Con Kamisama Nada más Está súper bien, güey La neta No voy a ser paro Ya se fusionó acá Picoro con Neil El otro Picoro A huevo Ah, el Agilidad El Agility, ajá A huevo Ok Y Pues vamos a ver Muchachos Ya debería ser este Mi último turno Vivo o muerto A ver Me encanta la animación De este De ningún King Piccolo Me encanta Ah, ya Me encanta Le va a pegar a Picoro Picoro se pega a sí mismo De hecho, sí es cierto Porque el güey Se divide Se divide y entrena Sí, sí, sí O sea Esto Está bastante Acorde a la realidad Picoro contra Picoro Ah, no mames Y mira, puta ¿Quién lo va a acabar? ¿Quién lo va a acabar? Ah, King Piccolo King Piccolo de Intel, güey Ya con eso Pero, pues bueno Yo ya Ah, no Me falta uno ¿Qué stage te falta? Carga Ok, no Olvídalo A ver Dos millón cien Dos millón cien Ajá Entonces pues vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Qué triste Que mi Picoro LR Es el que De los que más pegan Este equipo Debería subir a Slog Debería subir a Slog Debería subir a Slog Sí, deberías Ok, millón seiscientos Y creo que es taquea Ataque aparte Este Ah, se recupera Sí, es cierto Maldita sea Y le va a pegar Le va a pegar Un super ataque a Neil Vamos a ver Qué tanto le baja Sesenta y seis Súper bien Súper bien No, o sea, no le bajó Nada Wey Chenil está bien mamado Sí Casi medio millón En su ataque Nada mal Y un millón quinientos De pinche Picoro Ese que no tenemos Wey Qué pedo Ahorita el mío llegó Un millón seiscientos y cacho Es como Verga Sí Crítico Un millón trescientos Seisenta y ocho mil Verga A ver Ya debería en siguiente turno Acabar este pedo Pero wey Está Pero wey Oye wey Te estoy diciendo No, la neta Está muy chido Este Picoro La verdad Si lo tiene en su balo A diez de diez también Es una muy muy buena carta Sí, eso es muy cierto Ahora me impresionó Pensé que iba a ser Más mediocre Y no Pero resulta ser que no No, está muy chido Yo lo tengo en Japón Muy chido Digo, X, ¿no? Pero Japón no cuenta Ah, el otro día me venté Ahorita ves que están Los nuevos banners De De Vegeta y Goku Sí Sí, de Super Saiyan Me venté un salmon Porque pues Tuve la oportunidad Y me salió el Vegeta LR Super Saiyan 4 Ah, no mal Si fuera tan fácil Le dije así Es en serio No, no va a ser El Dokkan Ataku Y que haga ataque Normal A la verga Se emputa Porque no le he ido Dokkan Ataku Vamos a ver aquí Listo Pues he acabado Muchachos Yo todavía no Porque Está medio lento Este pedo Está muy lento Sobre todo Si se transformó El Picoro En gigante Ahí valió madres Pero De todos modos Está súper bien La unidad La etapa Sí recomendamos Y la verdad El otro Picoro El nuevo Picoro Sí me impresionó Está muy chido Sí, está muy chido La verdad Muchachos Si quieren Aventarse un par de Diestonea Sí Sí es cierto Sí, sí, sí No, te dije Que me faltaba Un stage completo Te esperas Pendejo ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno Adiós muchachos Espérate que acabe Esperemos que les haya gustado Este video ¿No? Ah, le voy a dar El Dokkan Atak A Neil Oye, a ver Antes de cualquier cosa A ver ¿Quién es líder De Artificial Lifeforms? El Magi El Vegeta Baby ¿Y ya? No hay otro El nuevo Cell LR El Cell Primera Forma LR Ah, y no hay otro ¿Verdad? ¿Verdad? Te lo juro ¿Qué hay? Lo voy a buscar En lo que Frankie acaba Porque tengo Tengo esa gran duda Y estoy seguro Que se me está oyendo alguien ¿No? Artificial Life L-I-F-E Dokkan Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Líder Baby Supongo Sí Ajá Todas las imágenes Están muy bonitas ¿No? Pero 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 Ah, pero no carga No, no carga Vamos a ver En sitio de escritorio Generalmente carga un poquito mejor Aquí debería Ya, ya De Ah, y también Los LLR Los Cell Chiquitos Junior Ah, sí Que me había olvidado Esos eran los que se olvidaban Los Cell Junior Así es Este, pues El siguiente showcase Por si no lo saben Va a ser Va a ser Artificial Lifeworks Sí, así es Estoy emocionado Con una sola pantalla Con una sola pantalla En un evento largo No, no sé En un evento En un 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 El evento De Goku Legendario Va, güey Pero Ándale, ya No, no, no No, no ¿Quién es? No, no ¿Sí? No, no Sí, sí, sí No, no Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Es que este güey Aparte se recupera Te van a quejar De que monetizamos Pero ni monetizamos Güey Solo extenderos Para que acabes Es lo que pasa Cuando agarras Un evento así De Ay, 125 mil Me bajó No mames Pinche camisana No aguanta No aguanta Todo puto ¿Quién es el befo De Baby? ¿De Baby? Sí Baby O sea, sí Pero Thirst of Conquest Es el otro Baby Big Bad Boss Hatred by Saiyans Ah, Baby Ok Thirst of Conquest Básicamente Y Big Bad Boss Mira, vamos a Vamos a hacer esto Yanemba 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 Y no está Qué raro Yanemba no está En Artificial Life Forms No ¿Pero por qué? Porque no es Un Artificial Life Forms Sí, claro que sí No, pues es un güey Que agarra todo lo malo Y se transforma No Y luego Goku lo hace Ah, pero Ára, sí, güey ¿Eso es un robot? No, güey Eso está mal, güey A realidad es un robot, güey Magibu, güey ¿Eh? Bu fue creado por Baby 18, güey Cell Junior, güey Cell Junior Fue creado por Cell No, Giru, güey Giru fue un robot, güey 18, no Es un chavito que absorbe Toda la energía negativa Esto está mal, güey Esto está mal Por cierto Pero bueno, muchachos Pues esperemos que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Comenten Y compartan Por favor Así es Como siempre, muchachos ¡Ahorren piedras! Adiós